Tu, mi ayer y mi mañana Mi futuro, tu, mi lucha por llegar a lo imposible Tu, mi apoyo, mi morada, mi refugio Tu, tu, que empujas a mi vida hacia adelante Tu, lo logras solamente con mirarme Tu, no dejas que yo caiga ni un instante Te amo Aunque es solo una forma de decirlo Te amo La forma de que sepas de todas las maneras Que por tu amor no hay nada Que por tu amor no venzas Te amo Lo pinto en las paredes para que lo sepas Recorro las distancias hasta que amanezcan Y ve hasta el fin del mundo Contigo en un segundo Porque hasta donde quieras Contigo a donde sea Tu, tu, lo supe desde siempre Simplemente tu Desde aquel mismo instante de mirarme Tu, lograste enamorarme para siempre Tu, 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 tu Te amo Aunque es solo una forma de decirlo Te amo Te amo La forma de que sepas de todas las maneras Que por tu amor no hay nada Que por tu amor no venzas Te amo Te amo Lo pinto en las paredes para que lo sepas Te amo Recorro las distancias hasta que amanezcan Te amo Y ve hasta el fin del mundo Contigo en un segundo Porque hasta donde quieras Contigo a donde sea Te amo Te amo Te amo Aunque es solo una forma de decirlo Te amo Te amo La forma de que sepas de todas las maneras Que por tu amor no hay nada Que por tu amor no venzas Te amo Te amo Te amo Te amo Lo pinto en las paredes para que lo sepas Te amo Te amo Recorro las distancias hasta que amanezcan Te amo Y ve hasta el fin del mundo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo